buenas tardes a todos yo me llamo juan carlos y soy parte de biociencia y pues yo vengo de la facultad de estudio superior de cita cala de la unam y bueno yo les voy a hablar de de qué son las zotoxinas y para empezar primero pues la palabra zotoxina este significa pues zot de animal y toxinas de pues tóxico o peligroso bueno aquí en esta imagen la puse porque pues yo a veces me olvido de cuáles son las este coralillo venenosas ni las que no son y pues con esta imagen pues ejemplifica mejor para pues comenzar con esta presentación bien qué son las zotoxinas van a ser emisiones venenosas o tóxicas que van a ser este producidas para después ser liberadas por los animales que dependiendo de la concentración que alcance en el organismo y el tiempo en que este suceda va a actuar sobre diferentes sistemas biológicos como por ejemplo pues nosotros los sistemas circulatorios y todo eso y va a causar alteraciones morfológicas funcionales o bioquímicas que pues se traducen en lesiones enfermedades e incluso la muerte y a este estas a partir de las secreciones de ciertos animales de ponzoña o también llamados este de importancia médica o perjudiciales para la salud y bueno aquí están imágenes con los diferentes animales que existen bueno que son venenosos y que el último sería la una medusa que es la el animal más venenoso del mundo que es la avispa de mar bien unos ejemplos de los estos productores de esotóxinas van a ser pues todas las bueno algunas serpientes que van a utilizar una saliva especial con veneno que inyecta a sus presas a través de los colmillos que tienen las serpientes y su mecanismo de acción produce la la ruptura de los tejidos como la piel y con las enzimas como bueno con las enzimas de su veneno de no tratarse pues la merda provoca cuadros de insuficiencia renal por tapona por taponamientos tubulares o las venas o hemorragias cerebrales y o insuficiencia cardio cardiovascular aguda y bueno de 600 especies existentes pues venenos solamente hay 12 con perjudiciales contra los humanos y bueno en este caso pues el tratamiento pues básicamente son los antivenenos o antisuero y aquí esta serpiente es la crota los molosos es originaria de la sierra de guadalope que su nombre común es este cascabel de cola negra bueno aquí en los sapos bueno el veneno es liberado cuando el animal se siente amenazado y es expulsado por la presión sobre las glándulas de su piel que pueden ser bueno en su espalda o en los lados de la rana que sirven como en sus galletes y lo que ocurre bueno lo que puede ocurrir cuando un depredador lo sacude pues va a liberar estas sustancias este este veneno se usa crudo se seca para consumirlo como humo o mediante inyecciones intravenosas para tratar los trastornos mentales con el fin de ayudar a tratar la depresión y la ansiedad y bueno como bueno nos afecta a nosotros este si llegamos a tocar a una de estos sapos o ranas nos va a afectar en dolor abdominal convulsiones y hasta bueno convulsiones en donde el paciente pues va a brincar todo el cuerpo edema pulmonar o asfixia la cual muerte y la muerte por parro respiratorio esta rana de de ojos rojos según nacional geográfica según nos venenosa pero pues no 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 sabría si si o no y bueno están si los alborios esta es del desierto de sonoro sonoroense esta esta es de aquí de méxico esta es la que se usa como pues tra para tratar trastornos mentales o cosas así y la rana flecha flecha verde bueno en los en cuestión de los acnig dos que son las arañas escorpiones sácaros y garrapatas este labio por la cual los agradecidos transmiten su veneno es por mordedura lo utilizan como un mecanismo de defensa o en algunos casos para inmovilizar a su presa esta picadura causa de infecciones de la sangre cutáneas o neurotóxicas este sus picaduras se presentan en con marcas o hinchas hinchazón leve son dolorosas y pueden desaparecer un día sin mayor complicación en caso de pues arañas no tan agresiva bueno venenosas pero en el caso de la viuda negro o la violinista pues ahí sí llega pues a matar a una persona y aquí podemos ver como como podemos identificar a la gran es por medio de su aguijón o sus este pinzas bien los semípteros que son todas las abejas hormigas abejorros y avispas estas poseen unas glándulas productoras de veneno asociados bueno asociadas a sus estructuras punzantes y pueden provocar lesiones leves hasta severos envenenamientos la mayoría de las lesiones producidas por picadura de insectos se curan rápidamente sin dejar secuelas graves pero el este avispón gigante del norte de áfrica pues si es el más el más peligroso cuando hablamos de glándulas nos refirimos a partes de su cuerpo que este producen como en nuestro caso si queda el sudor o este cosas así y bueno otros animales serían las medusas que en cuestión de veneno pues son las que producen mayor más más tóxicas y que pueden llegar a causar un paro cardiorrespiratorio en la víctima de este veneno este los síntomas son enrojecimiento dolor dificultad para respirar náuseas y vómitos y en este en esta imagen podemos ver alguna de estas medusas este venenosas que sería la cara cara vela portuguesa que está en me parece que en yucatán y bueno el pulpo de anillos azules que produce una toxina sumamente peligrosa y es considerada mil veces más letal que lo bueno que el tóxico el cianuro los síntomas son náuseas pérdida de visión habilidades motoras parálisis muscular e incapacidad para respirar y bueno muchos de estos venenos pues se usan en la medicina y pues hay algunos este métodos para pues obtener estos venenos sin pues lastimar a los animales como por ejemplo primero se debe pues este anestesiar a al animal ya sea una serpiente o una a un sapo bueno es este acá hasta que haga efecto y posteriormente pues manejarlo y en este caso de las serpientes vamos bueno se colocan los colmillos en un vaso de precipitados y pues al parecer se exprimen o se extrae el veneno igual en los sapos se exprimen los las glándulas que están por sus este cachetes por así decirlo y pues extraer el veneno y bueno todos estos este venenos pueden ser beneficiosos para la salud por ejemplo este yo en algún laboratorio que tuve en la escuela este hice un una investigación pues básicamente de lectura de pura leer y poner bueno investigar información sobre pues el uso que se le da al veneno para la cura de enfermedades y pues encontré que eso se usa bueno en algunas ocasiones se puede usar para el la el control bueno la bueno sí el control del cáncer y bueno ya como para finalizar como actividad pues se va a quedar como que me digan cuál de todos estos animales son los venenosos y ya pues lo ponen en los comentarios o o algo así y bueno esto sería todo de parte de los de las toxinas de algunos animales gracias